En la cápsula anterior empecé a explicar la directiva que fue promulgada por el Presidente de la República sobre las relaciones entre funcionales del gobierno y medios de comunicación. Una iniciativa que también fue promovida por organizaciones como la Corte Internacional de Derechos Humanos y también por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en Colombia, que ha hecho un papel muy interesante en hacer seguimiento de la situación de los periodistas, de su seguridad, pero también de las relaciones entre los periodistas y diferentes sectores de la sociedad. Pues bien, el primer punto tenía que ver con la no estigmatización de los periodistas por parte de funcionarios. La segunda recomendación es abstenerse de emitir declaraciones que pueden estar de alguna manera estimulando un ambiente de polarización y particularmente un ambiente de odio. Lo tercero tiene que ver con fomentar, dice la directiva, un ambiente de respeto, de diálogo y de tolerancia. Tres asuntos que se dicen fácilmente, pero que son temas complejos, sobre todo cuando los temas que se debaten son temas difíciles. Por ejemplo, investigaciones sobre corrupción, etc. Eso hace que el ambiente se vaya caldeando y que pierda estas características que pide la directiva de respeto, diálogo y tolerancia. Y en ese punto la directiva señala un hecho que es fundamental para una verdadera comunicación e información y mucho más en un medio público. Y es que se invita a reconocer y a respetar las opiniones de diversos sectores de la sociedad. Este es un punto decisivo para una radio pública. Y es que la radio convoque en su información, pero también en otros programas culturales, a sectores que han sido invisibilizados. Por ejemplo, los campesinos y las campesinas, también los pueblos indígenas, los pueblos o las comunidades negras. Pero también las mujeres y los hombres y las personas de tercera edad que puedan dar su opinión sobre estos temas. Ese es el tercer punto de esta directiva presidencial. Y dejo anunciado el cuarto para la próxima cápsula. Y es abstenerse de emitir contenidos que puedan entenderse como piezas que instiguen o formen parte del discurso o de la apología del odio. Muchas gracias.